PYMES PERÚ Más se debe a factores externos que a factores internos. Dentro de los indicadores económicos más importantes que nosotros tenemos en la economía, como todos ustedes saben, es el PBI. Es uno de los indicadores más importantes para medir el crecimiento de una economía. El PBI está compuesto por la producción final de bienes y servicios que durante un año en un país se fabrican. Yo he traído acá unos cuadros que me gustaría mostrarles para que ustedes puedan apreciar. En este primer cuadro podemos apreciar el lado derecho, como el PBI ha tenido algunas variaciones. Pero me gustaría que fijen su atención, por favor, en los últimos años. En el año 2013, las expectativas de los economistas nos muestran que la variación porcentual del PBI va a ser de alrededor del 5%. Muy por debajo de las expectativas que teníamos al principio de año. Incluso a las expectativas del MEF, porque hace un par de días el ministro de Economía decía que posiblemente ya no será 6%, pero quizás 5.5%. Esto sería más conservador todavía. Sí, este es un poco más conservador. Se han hecho, por supuesto, los ajustes debido a las expectativas, las encuestas que se han hecho a los empresarios. Y bueno, el 5% es la tasa de variación que tendríamos a final de este año. Pero hay buenas noticias para el próximo año. Se va a anotar una recuperación de las exportaciones y eso va a hacer que el PBI aumente hasta un ritmo del 6.1%. Una pregunta, doctor. En este caso, esta contracción de un punto, un poco más de un punto que podría darse, ¿obedece a la crisis internacional o es, digamos, por ejemplo, a las movilizaciones sociales que finalmente dificultaron la operatividad de algunas inversiones? Excelente observación. Como dije al inicio, el PBI, más que a factores internos, su variación se debe a factores externos, tipo de cambio, las exportaciones, las tasas de interés internacional. Con respecto a lo de las movilizaciones sociales, quisiera mostrar otra vez un cuadro que no es elaborado por instituciones peruanas, es elaborado por una institución internacional y que dan cuenta de cómo afecta a la economía peruana algunos indicadores de carácter social. ¿Esto significa que hay que estar alerta? Sí, 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 no podemos bajar la guardia. Económicamente, macroeconómicamente, tenemos unos indicadores interesantes, se van a conservar con buenas expectativas, pero eso solamente va a durar uno o dos años. Tenemos que hacer algunos cambios en la parte de la política económica, sobre todo. Es el momento, es el momento para poder hacerlo, ¿no? Correcto, senador. Justamente, como mencionas varios indicadores, que estabas a punto justamente de señalar, creo, en algún caso, tú sabes que los programas PYMES P1, ¿no? ¿Cómo los indicadores económicos que estás explicando afectan o inciden en la realidad de las PYMES? Sí, una pregunta muy importante también, sobre todo para el 80% de las empresas en el Perú que mueven la economía, ¿no? Por ejemplo, estos indicadores, es el índice de competitividad global, ¿no? El índice de competitividad global es qué tan competitivas son las empresas con respecto a sus pares, con respecto al sector, con respecto a empresas de otros países, ¿no? Y nos damos cuenta que este índice de competitividad ha mejorado con respecto al año pasado. Tenemos de 67 a 61 puestos, ¿no? Este es un indicador que se toma de 148 países, ¿no? Pero, contestando tu pregunta, por ejemplo, tenemos acá algunos indicadores, como por ejemplo el último, que es de innovación. Las empresas pequeñas no solamente innovan en el producto. Las empresas pequeñas pueden innovar en la forma de prestar el servicio. Se puede innovar en el trato que tienen a los trabajadores. O sea, pueden haber varias formas de innovación. Y nos damos cuenta acá que es un indicador que afecta mucho, de manera negativa, a las empresas pequeñas en el Perú. Estamos en el puesto 122 aproximadamente, de 148 empresas, ¿no? Podríamos decir, Salvador, que en este aspecto están bajos, 148 y tanto, ¿no? Tenemos 122, estamos en el puesto 122 de 148 países que se han hecho... Allí hay que reforzar. ¿Nuevamente puedes repetir ese indicador para que todas las pymes que nos siguen refuercen ese aspecto, por favor? ¿Dónde es que hay que incidir? Sí, en la parte de la innovación. Pero no hay que pensar, porque algunos podrían pensar que la innovación es muy cara, ¿no? Es la parte tecnológica. No, innovar significa hacer algo diferente. Puede ser en servicio, puede ser en el trato a los trabajadores, puede ser en la forma como yo vendo el producto, la forma de pago. O sea, la innovación es muy importante. Ahí estamos perdiendo un poquito de terreno y se puede mejorar. ¿Incluye, Salvador, la atención al público? Por supuesto. Hemos notado que últimamente muchos empleados parecen que estuvieran muy enojados, muy enojados cuando atienden al público. Ahora, pero perdóname, tienes toda la razón. Uno de los temas fundamentales es trabajar la participación de los actores, que son los seres humanos, ya sea empleado, obrero, técnico, lo que fuera. O sea, que tenga motivación para poder generar innovación. Porque si hay esas tensiones que tuviste, José Manuel, definitivamente vive el tiempo, el horario y la semana y espera que le pague. Y la motivación no es solamente dinero. Eso no es dinero. Puede ser, por ejemplo, una capacitación. Así es. Ahora, esto de la innovación, me haces acordar, la semana pasada concluyó una misión comercial del Perú a Brasil. Y una de las empresarias de Tacna, en el segundo día, cerró 90% de sus expectativas, de sus metas, de comercializar, porque llevaba aceituna verde con el interior de Sacha Inch. Entonces ella decía, yo voy a vender aceitunas, pero voy a vender a la vez Omega 3, Omega 6 y Omega 9. O sea, ¿por qué los otros que llevaban aceitunas, incluso había una organización, digamos, que tiene años, no cerraba el nivel de ventas que sí cerraba esta señora? Entonces tiene que ver mucho con lo que acabas de explicar. Sí, por supuesto. Esa señora, por ejemplo, está innovando. Está innovando en el producto. Es cierto, haciendo algo diferente a los demás. Y permítame mostrar tal vez un último cuadro. En este cuadro nosotros podemos visualizar la fuente internacional, que es el World Economic Forum, es el Foro Mundial Económico. Tiene indicadores que los podemos ver acá en el cuadro, en la parte que está acá a la derecha. Estos indicadores pertenecen al Perú. El principal problema, el principal factor que tienen las empresas peruanas, el Doing Business, como dicen los americanos, para hacer negocios, es los requisitos, la reglamentación. Está en primer lugar. Luego tiene el siguiente factor, es la corrupción. Como siguiente factor de traba para poder realizar negocios. Y bueno, también tenemos algunos otros factores. Fíjense cómo los últimos factores son los factores económicos. La inflación ya no es el problema que tenemos. O sea, el problema ya no es dinero. Ya no es, digamos, el aumento en la volatilidad de los precios. O sea, se ve estable. Es un problema completamente social, de institucionalidad. Y eso afecta, por supuesto, a las pequeñas y microempresas. Gracias, Salvador. Pero fíjate, perdóname, un solo comentario. Justo yo en el inicio del programa hacía la referencia de unos, digamos, de algunos casos que se vienen suscitando al interior del distrito Rima. Y veía, pues, una lista de requisitos y pagos que hace el emprendedor. Y a pesar de eso, tiene dificultades para poder desenvolverse. Posiblemente, como sucede en este distrito, sucede en muchos lugares. Entonces, acá hay que desterrar algunas cosas, como es la corrupción, como es los largos trámites, los muchos requisitos. Y seguramente, los emprendedores ser innovadores. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. En realidad ya sabemos, entonces, por dónde hay que apuntar innovación en las pymes y a nivel ya económico, atacar y combatir a la corrupción. Y justamente es la política que sigue, política al día y pymes, que es un tema permanente. Por supuesto que sí. Solamente para terminar, los economistas, estamos cada vez más interesados en aspectos de política económica. Porque ya la economía, digamos, internamente se está manejando bien, el ministro lo está haciendo adecuadamente. Y bueno, ahora falta el otro gran reto, ¿no? Que las pymes comiencen a crecer en institucionalidad, en formalidad. Y bueno, yo estoy seguro que tenemos muchas esperanzas de eso, ¿no? Pymes. Perú.